Gracias a todos. Le va a pegar Román, 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 el número 10. Le va a pegar, se lleva la mano sin tiro, atento. La mano se da la cintura, el arquero. Yonia Romero hace canseo. En Boca Junio Román, el que también tenía 10, aquí es un... Alan Mosquera. Miren el amador de Montserraté. Fíjate, en el 60-1. A jugarse el espérico. De garganta arriba al fondo. ¡No, no, 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 no. ¡Gol! ¡De pena máxima de Montserraté! ¡Gol! De Rafa, Rafa, Rafa Román, Camixa 10. En el minuto 13 de la etapa final, se empata el partido. Mano derecha del arquero. Yonia Romero, que no alcanzó a llegar por ella. Rastrero, se empata el partido. Así como Falcao para y le pega. El mundialista Marinillo. Le pegó con clase, con caridad. Había que pegar la cabeza fría, porque era bastante la responsabilidad. La pudo cumplir y empata. Y este resultado parcial deja al equipo con 4 puntos en el tablero general. La voz que más vende, la voz de Francisco Pacho Triviño en Taderaz. ¡Gol! 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 ¡Gol!